partida en la octava en Golden Gate el 3 emerge Magis Magic a buscar el primer lugar con enorme velocidad por fuera Wilde y Dramática el 7 se incorpora a la pelea junto al número 6 Oscar Knott igualmente el 5 está ahí metido el ejemplar Garden in the Sky hay 4 ejemplares alineados domina Magis Magic claramente por medio cuerpo pero tiene presión de Oscar Knott el número 6 por el dentro está avanzando Garden in the Sky el 5 y más abierto lo hace Wilde y Dramática el 7 los otros 3 ejemplares están alineados el 1 righteously por el centro el 2 Mark Waxmine y está en el último lugar avanzando el ejemplar Goodtime Dolly el número 4 22 el primer cuarto de milla Magis Magic adelante Oscar Knott está ahí a medio cuerpo en el segundo igual de Dramática el 7 en el tercero trata a Magis Magic de desprenderse en la punta insiste Oscar Knott para el segundo para el tercero Wilde y Dramática cae fuerte righteously el 1 entran en la recta final Magis Magic adelante está firme en la punta insiste ahora por el centro righteously el número 1 righteously tratando de comprometer a Magis Magic que se defiende righteously peligrosamente se acerca por fuera righteously corre mucho por la parte exterior la liquidó en la radio righteously el número 1 segundo el 3 Magis Magic Magis Magic chica Gracias.